Yo tengo sedos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo sedos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Tu sueño más bello del mundo No me olvides de ti No me olvides de ti